Hola fanáticos y bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy estaré dándoles el resumen completo del capítulo 340 de Poco no Hero Academia, que se titula la historia de como todos nos convertimos en héroes parte 3. El capítulo comienza con Olmai y Had explicando que tras la revelación de Oyama han reducido al máximo el número de personas involucradas en la formulación del plan, llamaron a Raktol y aunque está triste porque las otras Pusiskat no están allí, dice que hará todo lo posible para evitar que la búsqueda sea utilizada para fines malvados. Olmai pone dos imanes en una pizarra, una representando a Shigaraki y el otro a Afo, y dice que la máxima prioridad es separarlos. Shigaraki es ahora más fuerte que All for One y mientras sus conciencias estén conectadas, los seres nunca ganarán. El líder de los pilotos le pregunta por qué All for One no fue a luchar contra Star junto a Shigaraki, y Olmai le explica que es porque se vería afectado por la New Orden, ya que no habría confusión en los nombres. Luego le ponen la condición para que ganen, ponerlos a una distancia de al menos 10 kilómetros entre sí. Su caucho dice que All for One utilizará bien a sus soldados para evitar que esto sea posible. David, por ejemplo, puede usar ataques de área y limitar el movimiento de los oponentes, como ocurrió en el campamento y en la montaña Gunga, y no es el único. Para poder alejar a Shigaraki de All for One, tendrán que atraer a cada uno de los villanos más fuertes y enfrentarse a ellos de forma aislada. La clave para ello no es otra más que Oyama. Su caucho por su parte aún sigue siendo un poco escéptico, dice que tiene la lógica respecto a eso, pero que aún así es difícil confiar en alguien que ha traicionado a toda la sociedad. Sin embargo, Olmai dice que confía en él, y en el maestro que también confía en él, que es Aizawa. Ahora vemos a Aizawa que se encuentra cara a cara con Oyama. El médico, parecido a Yoshi, le dice que no se ha detectado nada irregular en el interior de Oyama, ni en sus ondas cerebrales. Lo que no hace nada más que confirmar la sospecha que tenía Aizawa de que All for One dominaba la familia de Oyama basándose únicamente en el miedo. A continuación, le pregunta a Oyama que le asusta tanto, y este le responde que además de Apo, tiene miedo de no poder brillar tanto como sus amigos. Ya que cuanto más confían en él, más duda tiene en sí mismo. Tiene miedo de que, aunque le cojan la mano, acabe traicionándoles de nuevo porque All for One le pide que lo haga. Aizawa entiende que tiene que quitarle a la fuerza ese miedo que tiene Oyama. Dice que a pesar de las circunstancias, sus crímenes no serán borrados. Es muy probable que ya no pueda permanecer más en la UA después de que termine esta batalla. Los estudiantes fueron muy amables con él porque son sus amigos, pero él prefiere decirle la verdad, diciéndole que hay que luchar, es lo único que puede hacer ahora. Aoyama parece estar vigorizado, pero se pregunta si un criminal puede marcar esa diferencia. Aizawa le dice que él no está solo, ya que es un camino que todos van a recorrer codo a codo. Mientras dice esto, vemos a Shinzo con su uniforme de héroe colgando en un árbol. Sus amigos del curso regular le dicen que es el momento, y él está de acuerdo, acabando así el capítulo. Espero que les haya gustado.